Música Lo más importante para que esta ensalada se vea y sepa delicioso es contar con frutas y verduras frescas. También le recomiendo servirle inmediatamente luego de hacer la mezcla. Esto permitirá que los jugos que bañan las verduras se mantengan y cuando el comensal las consuma sienta su frescura y sabor. Les cuento que esta delicia la aprendí a preparar justo el día del evento donde conocí a este personaje. ¿Lo recuerdan? Ahora quiero compartir con ustedes el conocimiento, así que disfruten y aprendan. Iniciemos. Partamos una piña mediana por la mitad y cortémosla en cuadritos pequeños. La media piña produjo una taza de cuadritos. Ahora deposita dos cucharadas de panela. También puedes añadir azúcar, pero la panela siempre será más saludable. Deja cocinar por 5 minutos. Mezcla y luego reservamos para que enfríe. De un melón fresco y jugoso, usamos la mitad. Lo cortamos en cuadros. Lo mismo hacemos con una papaya mediana. Retiramos cáscara, semilla y picamos. Música Vamos con el apio. Este sí lo dejo a su gusto. En mi caso utilicé un cuarto de taza. Ahora cortamos unas hojas de lechuga batavia. De igual forma, picamos unas hojas frescas de espinaca. Música En un recipiente comienza incorporando la lechuga batavia, luego la espinaca, anexa el apio, el jugoso melón, posteriormente la fresca papaya y como la piña melada ya está fría, la depositamos también. Llegó el agradable momento para los saludos. Desde Ibagué, Colombia, disfruta nuestras recetas Luz Ángela Gómez. Gracias Luz. Desde Cuba nos saluda Reina Pedroso. Gracias por ver nuestra receta, Reina. Ahora parte una naranja grande y bien madura. Exprime todo su jugo sobre las frutas y verduras que tenemos en el recipiente. Con la ayuda de dos tenedores vamos a mezclar todos los ingredientes. Lo hacemos con calma para no destruir la papaya que es la más delicada. La idea es que todo llegue al plato completo y la ensalada así como su sabor tenga también la mejor apariencia. Esta fresca ensalada dulce la puedes acompañar con la proteína de tu preferencia. Un plato saludable y muy delicioso. Sirva a su gusto y disfrute como nunca. Estoy segura que les va a encantar. Otra apetitosa y sana ensalada con Jessie Food. Cocinamos con amor para todos ustedes.